¿Y cómo están amigos de YouTube señores? Bienvenidos a otro video de Vamos por esa arena 7 en Clash Royale Señores, ahí estoy poniendo, se ve un poco laggy señores Pero no sé por qué ahora se ve un poco laggy Le voy a poner, espérenme dos segunditos Se ve, se ve algo laggy Se ve algo un poquito Así que voy a desconectar algunas cositas Y vamos a prender ahora sí de lleno Para que se alcance a ver todo este señores Vamos a abrir los cofrecillos que tenemos Porque tenemos muchos en pantalla Vamos a empezar abriéndolos gratis Les tengo una buena noticia, les tengo una buena noticia El maguito ahí, buenas cartitas señores Vamos a ver el otro cofre gratis 49, buenas moneditas, bárbaros Y ahora sí ya nos vemos por los tochos A ver qué sale por aquí, 43 Ay, muchos de esos chiquitines que no los uso Vamos a ver aquí qué sale Unos duendecillos, unos caballeros Pues nada, nada que celebrar Y este es el bueno, 149 Unos esbirros Creo que tengo la peor suerte del juego Y la torre infernal Nada que hacer señores Voy a esperarme para abrir el cofre de coronas En este episodio Y este no creo que lo abra aquí Pero señores, 1000 por el hielo Lo voy a comprar señores Porque es la única carta que le hace falta A mi mazo tenía esta Pero no me funciona Así que vamos a usar el hielito Y no lo voy a probar en este episodio Voy a hacer... No, sí, ¿saben qué? Lo voy a probar Vamos a probar este mazo A ver si podemos hacer las coronas Si nos sale mal en este primero Les voy a enseñar más o menos Qué es este cofre Digo, qué es este mazo Cómo funciona Este... Recuerden que tienen que ser videos No me vaya... No se me vaya a olvidar Videos menores a 10 minutos Es mucho de defensa este masito Miren, por ejemplo ahí No voy a poderlo defender Me parece Pero sí los voy a poder desviar Para que este globo bombástico No me haga mucho daño Aunque sí me va a hacer mucho daño Voy a tirar este Y ahorita les voy a enseñar Cómo funciona el hielito Que voy a tirar aquí El hielito congelando a todos Señores, lo malo es que tiró su... Su... Mini peca en la parte de atrás Lo cual no dejó que yo hiciera ningún daño Ahí voy a tirar el caballero Para... Este... Distraer un poquito al mago Y es lo bueno del caballero Que hace mucho daño en poco tiempo Este mazo es un poco de defensa Esperar que te ataquen El único ataque que vas a tener Es el que les comentaba El del montapuercos Que tiras el hielo Y aquí nada más vamos a defender Me hicieron buen daño Buen dañito Y bueno, vamos a tirar ahorita un cohetito Para acá Para hacer daño Y para debilitar Ahí me tiró muy bien su... Subo este muchachito Lo voy a poner a la Valkyrie aquí Para que se alcance a... Ahora sí que a desviar Pero estamos en problemas Un globo bombástico Y no tengo ninguna Que... Ninguna que pueda defender Estamos en problemas Voy a tener que esperar Me acaba de contrarrestar muy bien Su... 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 Su mazo No sé ni qué estoy diciendo Señores Me acaba de contrarrestar muy bien El mazo Por dos sencillas razones Sus globos bombásticos Han sido exactos Y justo en el momento Justo en el momento Que no tengo Elixir yo para atacar Queda un segundo Y ahí voy a tirar Para... Desviar al maguito Ahí Vamos a tirar Este aquí Tengo que llegar a 8 Para poder hacer El de... El ataque que les digo Ahí muy bien Muy bien El equipo Pero muy bien El otro compañero Detuvo perfectamente Mis ataques Y ahora sí Se me va a complicar A menos de que pueda tirar este Tiro muy bien El peca de defensa Está utilizando el peca de defensa Muy correcto Y voy a perder 3 por 0 Señores Este mazo Todavía no lo sé usar muy bien Y además Me tocó contra un japonés Menos 26 No pude yo Este episodio Van a ser 3 por episodio Vamos a seguir Con el mazo normalito El mazo El mazo que siempre utilizo Para que no se me vaya a complicar Un poquito Vamos a ver Qué podemos sacar de este Ya saben Cómo juego este mazo Este mazo Es el que más me agrada Por el gigante Que tanquea muy bien Vean ahí Tira rápidamente a este Yo voy a tirar ahora a este Para que A ver si le alcanza a pegar Creo que no le va a pegar Pero lo voy a alcanzar a matar Muy bien Con mis esbirros Tengo que tirar Mi mosquetera De este lado Aunque me voy a esperar No, no me va a hacer daño Los voy a matar A los 3 Me va a hacer un poquito De daño Pero yo ya tengo Full Del otro lado Lo que estoy haciendo Vean el daño Que voy a empezar a hacer Con el gigantón Aquí gigantito 722 722 Y aquí vamos a poner Muy bien Y sus ataques Me intenta contrarrestar Mis ataques Pero no los está haciendo De la manera correcta Ahí muy mal tiro Tire mis Tire mis esbirros No, no, no Nunca pensé O sea, si sabía Pero nunca Vino a mi cabeza Que me pudiera hacer daño Voy a tener que tirar Este así Y este así Me va a hacer mucho dañito Ahí El El príncipe Pero bueno Ni modo Me parece Uy, casi casi Me derriba 98 Estamos Estamos empataditos ¿No? Porque a pesar de que Estemos un poco Un poco adelantados Tendría que haberlo tirado Al centro Pero Pero bueno No Vamos a ver Que tanto puede defender Ya no voy a poder Defender esa torre Ya estaba más que hecha Vamos perdiendo otra vez Voy a tener que tirar Este para defenderlo Me está llegando con todo Voy a tirar El peca Como utilizó El anterior En la defensa Por Porque ahora voy a tirar Este lado A ver si puede hacer La mosquetera Vamos a tirar Esa torre Perfecto Sin ningún problema Y ahora voy a enfocarme En el ataque De ese lado Aquí voy a poner Vean que Que defensa Voy a hacer aquí Perfecto No me va a alcanzar Para matarlo Pero Uy 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 Se me está complicando Un poquito Vamos a tirar Este aquí Vamos a tirar Ahí Vamos a ver Que podemos hacer Muy bien Este Y ahora si Me voy de lleno A atacarlo De lleno Acabo de cometer Un error Tiró su mosquetera De ese lado Lo cual me va a dejar Hacer aquí Un poquito de daño Miren Tiro ahí Mi Mi brujita Que les va a hacer daño Me va a dejar El peca ahí Perfecto Tuvo que gastar Su furia Porque está Y ahí Ahora si vamos a gastar Todo Todo el escuadrón Por dos razones Dos razones No Por una razón Porque gasto el elixir A lo tonto Y ahora si Lo estoy llenando Está Está sufriendo Me parece que ahorita No tiene Ningún Ninguna forma De defensa Y yo estoy Atacando con todo Estoy atacando Hasta por la cocina Así que Uy Quien sabe Si me vaya a alcanzar Para derribarlo No me va a alcanzar Voy a tener que tirar Este aquí Vamos a tirar Este aquí Y ahora Ella es el que Él o ella Es el que me está Uy Me ganó Señores Tres por uno No puedo hacer nada En este episodio No he podido ganar copas Estoy Me está sufriendo Ahora si Con todos mis masitos Este Déjenme pauso Tantito esta grabación Y regresamos Para el último El último La última batalla De este De este episodio Señores Ya regresamos Vamos a poner Rápidamente La arena 5 Para que no se haga Pesadito El episodio Me costó trabajo Este episodio Voy a ser sinceros Voy a intentar Recuperar De las 40 Que perdí Si nada más Pierdo 10 Este episodio No estará mal Así que vamos a ver Que tiramos Por aquí No sé que tirar Porque todo va a ser Muy rápido Voy a tirar Este aquí atrás El caballero Para intentar ver Que es lo que Él responde Porque va a Decir Ah este tiró Su defensa Ahora voy a atacar Por el otro lado Pero tengo más Objetos para defender Me parece Que no va a responder No sé Si ya respondió Yo dije No se va a mover Y esto se puede Descontrolar Señores Esto puede ser Una victoria fácil Para mí Tiró muy mal Sus objetos Y ahora me va a dar Chance De poder tirar Este Fuf Muy bueno El veneno El veneno Que recién Recibió Un buff Recién Recientemente Se ha visto Se ha vuelto De moda Yo decía Entre mis amigos Oigan Se puso de moda ¿Verdad? De estos Encantos De De área Que son Como yo los llamo De que nada más Destruyen una parte Y creo que esto va a ser Una fácil victoria Porque Ya se rindió Me parece Que no tiene elixir O no quiso tirar Excelente Tres copitas Contra alguien Que no conozco No vayan a pensar Que de repente Yo para recuperar Mi moral Me meto Contra gente Que si conozco Para nada Me da tiempo De otro De otro De estos Antes de irme Del episodio Y ya para irme A dormir Porque ya es un poquito Tarde Ya se me ha hecho Tarde En mi hora de dormir Pero bueno Todo sea por Por traerles Videines Interesantes Si les gusta Ya saben Quiero retroalimentación Dos montapuercos Dos montapuercos Que acaba de hacer Porque tiro dos Me parece que es Un buen movimiento Porque está muy fuerte Pero No va a hacer Tanto daño Como el que yo voy a Hacer Lo que acabo de tirar Es fundamental Vean lo que acabo de tirar Aunque estuvo muy bien Los esqueletos Voy a hacer daño De los dos lados El nada más Me hizo de uno Y vamos a estar Yo voy a llevar La ventaja Es lo bueno Es lo bueno Me gusta este mazo Porque es muy general Y me gusta usarlo Este Precisamente por eso Porque puedo hacer Lo que yo quiera Me puedo equivocar Tantito Y aún así Todavía puedo Llevar Ahora sí Que el Momento De esto Me están Mandando mensajes Señores Voy a intentar Este Tapar ese Se me olvidó Quitar las notificaciones De whatsapp Según yo Nadie Ya me iba a mandar Notificaciones De whatsapp Pero ya prometo Quitar notificaciones De whatsapp Notificaciones De todos lados Este Ahora sí Que no quede De todos modos Esta partecita Va a quedar Dos coronitas Nos vamos a llevar Ahorita Perfecto Miren Dos coronitas Dos coronitas Dos coronitas Perfecto Para llevar No me dejen Déjenme Mandarme mensajes Señores Disculpenme Es muy molesto Tanto para mí Como para ustedes Que vean estos mensajitos Pero bueno Ni hablar Esos son los gajes Del oficio Ya cuando Voy a poner No sé si hay Si alguien conoce Alguna forma De quitar los mensajes Estaría Estupendo Porque Vaya que son molestos Voy a tener que estirar Tantito el video Estamos empatados Ahorita Seguimos con la temática Tiro muy bien Esos esqueletos Que acabo de tirar Parecen de cracks ¿Saben por qué? Porque Antes de que Él se llevara Su objetivo Yo ya estaba Él tira el encantamiento Y no deja Que lleguen a su objetivo Y ahora yo cometí Un error gravísimo Señores Cometí un error gravísimo Voy a tener que tirar 12 Uy 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 Se va Se me va a complicar Un error Completamente Mío Uy 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 Pero apenitas Con 30 segundos Vamos a ver Que es lo que puedo hacer Yo Yo cometí el error Vieron ahí Lo que hice Intenté tirar Las flechas Y esas flechas Y esas flechas Que gasté No me dejaron continuar Ahí Se me va a complicar esto Se me va a complicar esto Pero ahora sí Ya el montapuerquitos Yo tengo para responderle Pero aún así Se me está Se me está Oh Dejen de enviar mensajes ¿Por qué envían mensajes? Señores Me están arruinando mi video No lo puedo creer No lo puedo creer Tengo que quitar las notificaciones De Whatsapp Lo antes posible Disculpenme El siguiente episodio Va a estar A full Sin 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 todas estas cosas Porque es Es muy molesto ¿No? O tal vez este episodio Ni siquiera lo suba Dependiendo De si lo pude arreglar Si le pude quitar Esas notificaciones Porque aquí me voy a llevar Tres Tres coronitas Otra vez No No me voy a llevar Tres coronitas Lo voy a llevar Nada más Nada más Quiero ver Quiero ver cuántas me llevo Porque esto se puede poner Interesante Necesito que me salga Otra vez Uno Dos Tres Tiro muchos esqueletos Que yo respondí perfectamente Pero me voy a llevar El empatecito Si les gustó el video Tal vez este Ya sé que voy a hacer Ya sé que voy a hacer Tres partidas Para el olvido Vieron que Que tuve Que tengo seis Este Tres partiditas Nada más Lo voy a dejar en tres Porque en la En la última partida En la cuarta Que he estado jugando Que fue un empate Aquí lo pueden ver Se los voy a poner Ay no Este no es No sé dónde puedo ver el mío Aquí Un empate Nunca tiró un bebé dragón Eso sí se los puedo decir Pero este es el empate Que acabo de tener En En la Y la verdad Miren Déjenme les comento Me empezaron a llegar Mensajes de whatsapp De no sé qué De quién sabe qué Rápidamente los quitaba Pero aún así es molesto Para ustedes estar viendo Entonces Esa última partida Y ya voy a ir a cargar Mi celular Esa última partida Se elimina completamente Fue un empate Ninguno de los dos Ganó Trofeitos Solamente nos vamos Dos a dos Entonces Este ya tenemos Otro cofrecito Ahí en dos horas Voy a jugar Unas cuantas partidas Voy a ver Si puedo llegar A mil seiscientos cincuenta Voy a intentar Ganar otra Y nos vemos En el siguiente episodio Este No dejen de seguir Rumbo arena siete Rumbo a la arena siete Yo sé que para algunos Es muy fácil Pero para mí Es complicado Porque soy nuevo En este juego Así que dejen Sus likes Y sus comentarios Abajo aquí en la descripción Diciéndome Este Algunos tips Algunas cosas Que pueda yo usar Y pues nada Nos vemos en el siguiente Vídeos Amigos Ni sé hablar señores Adiós